Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 104. Las disciplinas espirituales. La oración parte 4. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, por qué hay personas que son espiritualmente más maduras que otras? Después de todo, si Dios es quien produce el cambio, ¿tienen responsabilidad esas personas en su progreso espiritual? Pero un momento, si estas personas ejercen un rol en su proceso de crecimiento, ¿es meritorio lo que hacen? ¿No afirma la Biblia que tanto la justificación como la santificación se producen por gracia y no por obras? Si lo piensas detenidamente, te darás cuenta que la respuesta a estas preguntas no es tan compleja como aparenta. Las personas espiritualmente más maduras son aquellas que más utilizan los medios que Dios ha provisto para llegar a la madurez. Permíteme explicarme, ¿quién produce el cambio a nosotros? Dios a través de su espíritu. ¿Cuál es el medio principal que el espíritu utiliza para producir estos cambios? Las disciplinas espirituales. Conclusión obvia, cuanto más uses esos medios, más serás transformado por el espíritu. Déjame usar una ilustración para explicar cómo funciona esta dinámica. Imaginemos que Dios te ordene una tarea muy simple. Tienes que broncear tu cuerpo. Este mandato tiene un aspecto humano y un aspecto divino. Una acción que es tu responsabilidad y otra sobre la cual no tienes ningún control. ¿Cuál es tu responsabilidad? Hacer la disciplina de exponerte al sol todos los días durante una hora al día. ¿Puedes broncearte en 10 minutos? No. ¿Puedes mantener tu bronceado si solo lo haces un día a la semana? Tampoco. A menos que lo hagas de forma regular y sostenida, nunca lograrás cumplir con el objetivo. Ahora bien, ¿existe en el mundo gente más bronceada que otra? Por supuesto. ¿De qué depende el nivel de bronceado de cada persona? De varios factores, ¿no es cierto? Algunas personas con tez más oscura se broncean más rápidamente. Otras con tez más blanca necesitan más tiempo. La temperatura también es determinante. No es lo mismo un día de 35 grados centígrados que uno de 20. Sin embargo, más allá de estas variantes, hay un factor absolutamente imprescindible y que nunca puede faltar. Salir afuera a tomar sol. Si tú te quedas dentro de tu casa, jamás podrás broncearte. No importa el color de tu piel o la temperatura que haya afuera, sin la disciplina de tomar sol regularmente, es imposible cumplir con este mandato. Ahora piensa en la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace que cambies el color de tu piel? ¿Tu disciplina? No, el sol. Si es invierno y el día está nublado, no importa en absoluto tu nivel de disciplina y la cantidad de empeño que tú pongas, seguirás en el mismo estado que antes. Sin el sol no hay cambio. Sin Dios, tampoco. ¿Quién es la persona que más se broncea? La que más tiempo se expone al sol. ¿Quién es la persona que más crece? La que más se expone a la persona de Dios. ¿Es un acto meritorio ser disciplinado? No. ¿Por qué? Porque lo único que hacen las disciplinas espirituales es abrir las manos para recibir más gracia. Déjame cambiar la ilustración para explicar mejor esta idea. Digamos que eres pobre y no tienes para alimentarte. Tu estado es tan terrible que llegas a perder toda tu masa muscular y te encuentras completamente raquítico. ¿Qué haces? Empiezas a pedir limosna. Sentado en la acera, le pides a cualquier persona que pasa que tenga misericordia de ti y que te dé dinero o te compre un plato de comida. ¿Cuánto tiempo pasas allí sentado? Horas. Pides y pides y pides. Extiendes tus manos y clamas por compasión. Poco a poco, producto de la misericordia de otros, comienzas a alimentarte y a ganar masa muscular. ¿Qué produjo el cambio? ¿Fueron tus pedidos? Sí. ¿Es meritorio? No. ¿Por qué? Porque lo único que has hecho ha sido extender tus brazos para que otros te den gracia. Esto es orar y así se madura. Pablo se lo dijo claramente a Timoteo. Disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Qué hace la oración? De hecho, ¿qué hace cualquier disciplina espiritual? Nos permiten broncearnos. Nos permiten tener un cara a cara con Dios, el sol, y salir de la experiencia transformada. ¿Involucra mi esfuerzo? Sí. ¿Depende de nosotros? No. ¿Involucra nuestras obras? Sí. ¿Es por gracia? Sin ningún lugar a duda. Para orar y meditar a lo largo del día. ¿No te parece sensato que Dios utilice un sistema donde te hace responsable, pero sigue siendo por gracia? Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolo sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas y al mismo tiempo estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el ministerio Cambios Profundos te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com www.cambiosprofundos.com